¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Está Jorge Elbaum acá. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo tenemos a Jorge y hemos leído... La verdad, yo no me canso de leerlo a Jorge porque, la verdad, me parece un tipo de cabecera para mí. O sea, es una inspiración para el programa porque siempre te tira una línea justa, pero este es un artículo que apareció hace unas semanas atrás que es el negacionismo. El negacionismo y la pandemia. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, bueno, sí, en realidad la idea de ese artículo tenía que ver con hacer una descripción de cómo se conforman los grupos anticuarentena, ¿no? Y cuáles son las motivaciones que los originan, los orientan, y tratar de entender un poquito sus diferencias, sobre todo, y, bueno, sus objetivos estratégicos, políticos, en todo caso personales, ¿no? Sí, claro. Obviamente, tratamos de no ponerle, digamos, palabras difíciles, pero, obviamente, esta es una sociedad, la sociedad argentina, que ha explotado, digamos, el concepto del negacionismo hasta límites verdaderamente insospechados, ¿no? Acá se ha negado el genocidio, el holocausto, se ha negado prácticamente todo y hasta ahora se empieza a negar la pandemia cuando empezamos a tener picos de, digamos, de infectados, empezamos a contar los muertos, empezamos a tener las camas prácticamente de los hospitales al 100%, así que comentanos un poquito cómo aplican el negacionismo para, digamos, consolidar, consolidar sus, digamos, usinas, usinas del poder neoliberal. Bueno, en principio ahí el concepto del negacionismo implica la dificultad para acercarse a la realidad y asumirla tal cual es, sobre todo cuando no coincide con mis intereses o los intereses de alguien. Entonces, cuando alguien quiere que sus trabajadores, empleados, sigan trabajando a costa de la enfermedad y la muerte, entonces ni era el virus, ¿no? Existe esa negación y te dicen en la cara que el virus existe, la pandemia no. Y cuando al principio, sobre todo, aparecía esta oposición ridícula entre economía y vida, entre economía y salud, lo que estaba en juego y lo que sigue estando en juego para la derecha argentina, la derecha del mundo, para Trump, para Bolsonaro, es que la maquinaria del sistema capitalista, que es indudablemente una maquinaria de muerte, no le interesa la vida humana y en todo caso solamente le interesa la vida propia. Lo que quiero decir es que si los trabajadores tienen que estar en una fábrica con posibilidades altas de contagiarse, ellos van a hacer teletrabajo, van a estar en sus casas cómodos, dándole fin al distanciamiento social, ¿no? Para los otros, pero no para sí mismos, ¿no? Cuidándose y poniendo en juego la vida de los otros. Entonces ahí hay un mecanismo a veces cínico y a veces inconsciente. Inconsciente están aquellos que realmente salen a protestar en una marcha el 9 de julio y más allá de poner en evidencia su resentimiento, su violencia histórica, ¿no? Contra los sectores populares, además niegan lo evidente. Bueno, y esto ha pasado históricamente en la negación de muchas cosas, ¿no? La negación de la esclavitud, en Argentina se niega la existencia del racismo. Y que el gorilismo es la forma argentina del racismo. Es decir, la forma que históricamente se despreciaba la chusma irigoyenista, a los cabecitas negras de Evita, a los feriplaneros del kirchnerismo. Es decir, hay una manera muy eufemizada en nuestro país de negacionismo que nosotros tenemos que ser conscientes y ponerle el título que merece. Yo digo, en algunos países de Europa se castiga fuertemente el negacionismo. Por ejemplo, en Alemania. Yo creo, en los otros días al ver a todo este grupúsculo, porque la verdad eran 200, 300 tipos que armaban despelote en el obelisco, se sacaban las máscaras, los barbijos, hacían cualquier cosa, elaborando las más descabelladas teorías acerca de que con la vacuna te iban a implantar un chif y con el chif después te iban a controlar. Realmente, yo creo, el Estado argentino algo tendría que hacer respecto de estos sujetos, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Digamos, ahí hay un tema muy importante de índole, si se quiere, en el fondo de filosofía política, que no es tan difícil, es una pelotudez y es importante aclararlo. Es decir, nosotros no podemos vivir en sociedades relativistas. Tenemos que tener límites, no se puede decir cualquier cosa, no se puede llamar al odio, no podemos aceptar un barbiechecopar que llame al desprecio a los sectores populares, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los homosexuales, etcétera, etcétera. Eso no es libertad de expresión. Entonces, creo que, digamos, muchas sociedades ponen límites, lógicamente. Yo no puedo decir en un medio de comunicación que el virus no existe, que están mintiendo desde el Estado, porque eso es llamar a la gente a equivocarse, es una fake news, es una mentira. De la misma manera que yo no puedo, y está regulado eso, ejercer la medicina sin tener un título, dar una droga. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que asumir como sociedad es que el verso del liberalismo consistente en que la libertad consiste incluso en la posibilidad de dañar al otro, está mal. O sea, hay que regular, hay que regular. Es decir, el tipo que sale en una marcha, el 9 de julio, sin barbijo, en realidad, y pone en juego a la sociedad, no solo a sí mismo, porque si pone solo de sí mismo, uno tendría que pensarlo en términos más psiquiátricos, más psicológicos, más de la subjetividad. Ahora, es que ese tipo está siendo vector posible de una enfermedad hacia terceros. Entonces, ese tipo está poniéndonos en juego a todos, y ese tipo tiene que tener una penalidad. Y esto es lo que la gente tiene que entender, que esto no es un problema individual. Esto no pone en juego los derechos individuales, ponen en juego derechos colectivos. Entonces, si yo llamo a lastimar a otro, o pongo mi cuerpo para ser vector de una enfermedad que puede contagiar a otro, yo no puedo tener ese derecho. Eso no es un derecho, eso es una posibilidad de matar. Entonces, bueno, ahí aparece todo el tema conjugado de los límites del relativismo, ¿no? Que es una vieja discusión, muy importante desde el siglo XVI, de que si todos lo podemos, existen los derechos individuales, por supuesto, pero siempre y cuando no lastimen a terceros. Y llamar a la gente a movilizarse a la calle en época de pandemia es una convocatoria a la muerte. Sí, 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 pero, a ver, esta movilización tenía una finalidad y yo creo que el negacionismo tiene siempre una finalidad que es sostener el estatus quo de, digamos, del sistema de apropiación de la plusvalía capitalista, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda, hay objetivos políticos estratégicos. Más allá de que las personas que lo activen sean conscientes de eso o no, muchas veces son perejiles instituidos en un engranaje que no manejan. Pero objetivamente lo que se pretende, por ejemplo, con cuestionar las políticas de Estado, de cuidado, de distanciamiento, es poner en evidencia que el capitalismo y los empresarios quieren seguir facturando desesperadamente y no soportan el hecho de que el Estado tenga poder para limitarle su incremento de la probabilidad. Y eso es lo que pasa claramente en Estados Unidos, donde ya tienen tres millones y medio de contagiados, 150.000 muertos, y el presidente es el jefe del negacionismo junto con Bolsonaro a nivel internacional y los muertos no les interesan. Es decir, por eso, nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea, un Estado, que es el Estado de los gusanos, que es el epicentro de la guerra contra Cuba, ¿no? Gobernado por un republicano asociado a Trump, tiene 8 millones de residentes, digamos, y tiene 300.000 contagiados y, digo, o sea, el triple que la Argentina, para que, digamos, la quinta, octava parte de nuestro país y son, y desprecian profundamente la vida, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema clave que está en juego a nivel internacional. Lo que hace la pandemia es poner en evidencia la mugre que había bajo la alfombra. El neoliberalismo es una máquina de juntar mugre, muerte y una maquinaria infernal de quitarle el esfuerzo a los trabajadores, ¿no? Y, bueno, esto lo que hace es poner en evidencia, sacar el velo, correr el velo y mostrar lo que, fuertemente con crudeza, lo que había abajo. No cambia nada. Y lo que se necesita es construir actores colectivos, sujetos colectivos, politizados, que puedan darle pelea a este sistema profundamente inhumano. Jorge, te hago una pregunta. ¿También intentan, a través del mensaje, que naturalicemos la muerte? Sí, por supuesto. La muerte de los pobres. Porque ahí hay un tema en el que la gente se confunde. No es que ellos desprecien la vida en general. Ellos desprecien la vida de los vulnerables. Ellos se quieren... Cuando uno ve, por ejemplo, a un empresario como Velocopit en la tele, desesperado, porque tiene una empresa que se llama Sweet Medical, ¿no? Desesperado porque no le ocupen las camas, ¿no? Él está defendiendo su negocio, pero está desconciente de lo que pasó en Irlanda, que en Irlanda tomó la decisión entre la pandemia de que el Estado se hacía cargo de todas las camas privadas, ¿no? Entonces, digo, ellos desprecian la vida sobre todo de los pobres y cuidan la propia, ¿no? Porque pueden tener lugares para aislarse, pueden viajar como Macri, tomarse un avión propio o prestado, pueden irse a sus quintas, pueden estar... Tener distanciamiento social, de hecho, tienen situaciones hogareñas donde no hay hacinamiento, donde la casa más cercana es a 300 metros. Digo, abrir el juego del distanciamiento social, que es lo que pretenden, directa o indirectamente, lo dicen o a veces lo eufemizan, en cualquiera de esas ocasiones lo que quieren es que no les importa si los pobres mueren. Ellos quieren cuidarse a sí mismos y desprecian la vida, obviamente, de las mayorías sociales y populares. Sí, mucho de esto me hace acordar al discurso de la famosa Lagarde, cuando decía que los jubilados viven mucho tiempo y justamente la gente mayor, los adultos mayores son los más golpeados por este virus. Parecería terrible, pero son los más golpeados en esto, ¿no? Y los más pobres. Y los más pobres, ¿no? Sí, sobre todo eso último, porque la realidad es que cuando la gente tiene guita y está en un geriátrico o cinco estrellas se lleva a su padre-madre por un tiempo nuevamente a un lugar sin contacto y logra a lo mejor salvarle la vida. Esa posibilidad no la tienen los pobres, ¿no? Entonces, siempre yo creo que es clave analizar, hacer un análisis de clase, ¿no? Claro, sí. Porque si uno se confunde qué es lo que hace históricamente y lo dijo hace casi dos siglos un muchacho, es decir, utilizar la particularidad como generalidad, ¿no? Lo que se está poniendo en juego acá es que no importa si mueren muchos pobres. En Estados Unidos, por ejemplo, para dar, porque la semana pasada hubo un excelente artículo en New York Times que mostraba cómo, obviamente, los más vulnerables son los que viajan en colectivo, en tren, los que están en lugares de trabajo con otros, etcétera, y los que se salvan son los que pueden hacer tiempo de trabajo, los que pueden llevar su oficina a su casa, pueden no salir, tienen la posibilidad de pedir todo para que les traigan con estos esclavos modernos que son los chicos que traen en bicicleta o en moto, es decir, lo que esconde, pero también lo pone en evidencia, es que esta situación muestra las desigualdades que este sistema produce. sí, sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros lo hablamos en unos términos y hablamos de una cuestión de clase, ¿no? Y ya sabemos de qué nos van a tildar, Jorge, después de esta entrevista, tanto a vos como a nosotros mismos, este, hablarme de autotildo así que no tengo problema, no, no, no tengo ningún problema. Porque parecería que la palabra plusvalía, este, clase, este, parecería que es malo hablarlo, nombrarlo, parecería que fuera un tema tabú, pero realmente no quieren que lo que lo digamos, o sea, es el negacionismo también de la, de la propio, del propio diccionario, ¿no? Porque, claro, del diccionario de los medios de comunicación que creen que porque hace 30 años este, fracasó, este, un sistema social se ha borrado del mapa las luchas sociales de la humanidad. Eso es una berretada obviamente y una ingenuidad de creer que nosotros que vivimos apenas 70, 80 años somos parámetro de algo. Esto es una pelea que tiene siglos. Yo siempre digo cuando yo daba sociología histórica digamos, digo, mire, la burguesía este, empezó a tener poder a partir del renacimiento, ¿no? Del siglo XV, XVI, más o menos. Sí, sí. Hasta que tomó el poder pasaron cuatro siglos, tres siglos y en esos tres siglos hizo aproximadamente, solamente en Europa unas 300 intentos en distintos lugares, ¿no? Hasta que tomó el poder con la revolución francesa en 1789. Es decir, entre 1500 y 1789 hay casi tres siglos de esfuerzos en la clase social en ese caso o los artesanos convertidos en productores, etcétera, etcétera, para llegar al poder político y con intentos fallidos y obviamente con revoluciones que intentaron en distintos países de Europa que fracasaron. Mira, yo no sé. Bueno, sí, yo termino con esto que digo para que se entienda. Es decir, que los cambios sociales muchas veces no tienen el ritmo que no quisiéramos y los sectores trabajadores vienen desde hace dos siglos intentando y lo han hecho. De hecho, es obvio que el poder lo tienen, por ejemplo, creo yo y es discutible y podemos pelear no hay ningún problema pero lo tienen en Cuba, lo tienen en Venezuela, los sectores de los trabajadores, ¿no? Mayoritariamente con problemas, con contradicciones, con dificultades, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero son el resultado de pujas históricas que bueno, que han fracasado en muchos momentos pero que no terminan con el fracaso y en ese sentido creo que hay que entender que no se puede entender las relaciones sociales sin entender la lucha de clases. Sí, vos sabés que los otros días yo me puse a escribir, a ver si me puedo escribir, decía 14 de julio que no te engañen, fue una revolución burguesa o en un principio fue una revolución desde abajo pero luego los burgueses se apoderaron de esa revolución, digamos, los caceroleros se apoderaron de esa revolución. La verdad es que la revolución estuvo en 1917 cuando se implantó el primer gobierno socialista y el socialismo realmente comenzó a dirigir los destinos de una nación como fue en Rusia y derribaron un orden medieval y no pasaron por un ordenamiento burgués, ¿no? Es decir, los... No, no, coincido totalmente, sí, sí, hay una época muy bien escrita por Hossbank, hay que leer, es un historiador inglés muy importante, que es una revolución burguesa que tiene dos o tres siglos de historia y después se empieza efectivamente en 1917 las revoluciones socialistas que estamos todavía en el inicio de ese proceso. Indudablemente la humanidad de ninguna manera va a poder sobrevivir si no consolida modelos socialistas de organización social porque la masacre que implica el capitalismo no es soportable para la humanidad en todos sus aspectos, en el aspecto ambiental, en el aspecto humano, en el aspecto patriarcal, en el aspecto ecológico, en el aspecto productivo, son desafíos de la humanidad y nosotros somos viajeros muy cortitos de ese proceso que seguramente tiene una dinámica que nos sobrepasa como nuestra vida y eso hay que asumirlo más allá de que a lo mejor aparece una sorpresa como bueno, como apareció en 1917, una sorpresa construida, pero que la sorpresa también, ¿no? Y que bueno, fenómenos sociales o condiciones políticas, demográficas, digo, la Revolución Francesa, por ejemplo, estuvo motivada fuertemente por una hembruna que tuvo origen astué, es una sequía enorme que hubo en Francia a finales del siglo XVIII. Bueno, fue un hecho natural y bueno, un hecho natural que desencadenó grandes, digamos, movilizaciones sociales que terminaron en julio en la Bastilla, ¿no? Pero bueno, esto es un fenómeno, el virus que estamos viviendo es un fenómeno natural. Ahora, ¿qué deliva de esto depende de los actores sociales y son capaces en todo caso de modificar algo colpetivo, ¿no? Dirigidos, obviamente, por alguna orientación política determinada y por liderazgos específicos. No lo sabemos, pero sí sabemos porque aquellos que leemos historia miramos para atrás y sabemos que nos parecemos bastante a aquellos de los cuales venimos que van a suceder en la historia porque es insostenible un modelo como el actual que concentra en la riqueza del 50% en el 1% el 50% de la riqueza del mundo, riqueza, propiedad, etcétera. O sea, eso es inmanejable, en algún momento estalla. ¿Cuándo? No lo sabemos. Jorge, en miedo y negacionismo, ¿sí? Hacer referencia muy claramente a un orden que ya nos vienen imponiendo, ¿sí? A conceptos que nos imponen desde el poder y con Fede antes de entrar a la radio empezamos a hablar de la normalidad, de la nueva normalidad. ¿Cómo ves vos los conceptos que nos quieren imponer, ¿sí? que lo anterior era normal y que lo nuevo que ellos nos quieren imponer lo llaman la nueva normalidad? Ya, yo creo que siempre toda puja política incluye un conflicto terminológico, ¿viste? Las palabras, nosotros pensamos con palabras y gran parte de nuestra especie funciona con palabras, ¿viste? Entonces, más allá de las palabras lo importante es el contenido que esas palabras, la significación oculta de cada una de las palabras. No existe y no ha existido y no va a existir una normalidad única en la especie humana, no hay, porque las palabras, los conceptos, las realidades se van resignificando a partir de cosas que nos van pasando a nosotros y nos van pasando como sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy simple. La normalidad es el resultado de un conflicto social, es decir, ¿cuál es la normalidad? Bueno, quien explica muy bien esto es Foucault y que recomiendo su lectura, es decir, lo que nosotros llamamos normalidad es el resultado de una correlación de fuerzas. Nada más. Entonces, ¿cuál va a ser la normalidad de mañana? La normalidad de mañana va a ser el resultado de una lucha en la cual determinados sectores van a imponer o no su poder y su fuerza. Si los sectores populares a partir de esta situación con liderazgos políticos imponen una normalidad en la cual el Estado tiene un rol por sobre el mercado, vamos a estar desde mi punto de vista político en una realidad, en una normalidad mucho más interesante que aquella de la cual provenimos. ¿Por qué el neoliberalismo le tiene terror al Estado? Porque es un actor que puede imponer regulaciones, los puede limitar en su desesperación mezquina y egoísta de hacer guita para pocos. Entonces, bueno, ellos desprecian profundamente al Estado porque es una herramienta que en última instancia tiene potencialidades populares y la gente se pone de acuerdo y vota a actores digamos progresistas, populares, etcétera, si les accede parte del negocio a los empresarios mezquinos. Entonces, odian al Estado por eso, por esa potencialidad. Bueno, en la etapa que viene, ojalá que la normalidad, ojalá, ojalá es una palabra que viene del árabe y que quiere decir que era ala, ¿no? Aunque yo sea un muchacho a acteo, me interesa mucho el origen de las palabras. Digo, creo que la normalidad va a ser el resultado de esta puja, ¿no? Y estamos, paradójicamente, creo, tenemos potencialidad en los sectores populares, en las grandes mayorías sociales, tanto en Argentina como en distintas partes del mundo, para pelearle a este 1%, un espacio de poder. Pero depende, obviamente, de liderazgos, de organización social, de orientación política. Es simplemente, es una obviedad. O gobernas para la mayoría, o gobernas para la minoría, o regulas para la mayoría, o regulas para la minoría. Un poco lo decía la primera tis, ¿no? Para eso. Bueno, Jorge, la verdad, podemos hacer un programa entero. Yo te agradezco, te agradezco enormemente que nos deshaznes un poco y nos convoques siempre a pensar. Y bueno, te agradecemos mucho las intervenciones y siempre te estaremos molestando, tirándote un cable. No, la molestia. Yo les agradezco a ustedes la llamada, estoy a disposición. Yo creo que, digamos, y me posiciono más en lo que en última instancia, yo soy un militante popular, aunque haga comunicación, aunque haga sociología, aunque haga economía, lo más importante es ser vector, en todo caso, de muchos otros compañeros para dar una pelea al servicio de una sociedad un poquito mejor que lo mierda que tenemos, nada más. Jorge, muchas gracias. Te volvemos a convocar seguramente al próximo programa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Gracias.